Muy buenas. Esta semana lanzamos esto con un par de días de retraso por un evento el viernes a la hora a la que solemos grabar. Terminamos haciéndolo muy tarde. Pero voy a aprovechar para dar un poco de contexto a la gente que esté recién incorporada al canal. En Masters of Privacy cubrimos reflexiones y novedades en la intersección de marketing, datos, tecnología y derecho. Aunque arrancamos el podcast en su día alrededor de entrevistas que todavía puedes encontrar aquí abajo en el feed, pues ACMOs, CDOs, DPO, abogadas y abogados varios en el ámbito de la privacidad en entornos digitales, en esta nueva temporada las entrevistas han pasado al canal en inglés por ampliar el espectro de cobertura y debate al mercado estadounidense sobre todo. El canal en inglés se llama Masters of Privacy, pero sin la coletilla de ES, de castellano que tiene este, y requiere una suscripción independiente en tu programa favorito de podcasting. ¿Qué pasa con este canal en castellano? Como verás aquí, en vez de entrevistas, aunque puede que alguna se cuele si nos da por ahí, ahora estamos grabando una sesión semanal de puesta al día, que no es otra cosa que nuestro debate de los viernes interno en Privacy Cloud para escoger los temas que luego se incorporan al newsletter y al blog, sobre la base de links de interés que unas y otros vamos compartiendo previamente en Slack. En fin, probablemente más información de la que necesitabas, pero ahora ya sabes de qué va la cosa. Y con eso arrancamos por fin el resumen de la octava semana del año, siempre cubriendo los mismos cuatro pilares que son E-Privacy, que es privacidad y derecho de la privacidad en entornos digitales, MarTech y AdTech, tecnología de marketing y publicidad, competencia y mercados digitales, Zero Party Data y Human Centricity, y por último, futuro de los medios, en la medida en la que el modelo publicitario está detrás de muchas de las patologías que terminan apareciendo en el lado de E-Privacy. Sí, vamos a ello. Muy buenas Cris, Juan Pablo, ¿qué tal ha ido la semana? Buenos días, buen viernes a los dos. Buen día por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo empezamos? Bueno, pues como siempre por editorial, ¿no? Pues por editorial hay un artículo que hemos compartido de Eric Seufert, como quiera que lo pronuncie, que habla de las últimas consecuencias de que no haya identidad compartida por esto del IDFA en el mundo de Apple, ¿verdad? Por App Tracking Transparency. Y viene a decir que los anunciantes empezarán a crear una especie de espacios amurallados de contenido propio, ¿no? Esa es la idea de fortalezas de contenido. Ahí lo hemos puesto. Vale, pues por mi parte tenemos un artículo muy interesante también de Platformer.news, sobre, bueno, que escribe Casey Newton, que le mencionamos bastante, y él mismo habla de cómo la llegada de Clubhouse y otros han despertado de nuevo la competencia de las Big Tech cuando parecía que nadie les iba a hacer sombra. La verdad es que me resultó súper interesante el artículo de Casey Newton, demostrando un poco cómo la forma en la que se crean y consumen contenidos en plataformas digitales son user-centered design, de alguna forma, human-centered design. En cambio, el periodismo y como esta creación de contenidos más tradicional, está a veces como muy condicionada por los profesionales que están detrás de la tarea y igual se han dejado de lado estar cerca realmente de cómo aportarle valor a la gente que les lee. Sí, la verdad que es un artículo que merece la pena leer. Así que con esto pasamos a e-privacy. Vale, pues en e-privacy tenemos un... Ha habido una perspectiva por ahí que ha compartido Digiday de dos visiones distintas de interpretar el CCPA de California, lo mismo que ya venía pasando con GDPR cuando llegó a Europa. Y básicamente, pues, el New York Times está siendo muy cauteloso con sus prácticas, aplica a Do Not Sell directamente en el momento en que alguien tiene activo inclusive Global Privacy Control y todo esto lo hace de forma muy automática y es como muy precavido y muy... Cuidando mucho, pues, su reputación también. Y por el otro lado tenemos el contraste de Coffee Media que es un poco más abierto, digamos, o más arriesgado y dice que encuentra base legal en el framework de IAB. Entonces, bueno, aquí esto se tendrá que poco a poco descifrar o ver cuál será el camino adecuado, ¿no? La interpretación adecuada. Vale, pues en Martek y Atek yo comentaré que hay un artículo que compartimos que habla de que a pesar de que cada vez se suma más empresas a usar el Unified ID como alternativa a cookies para deduplicar audiencias en web, ¿no? Porque en el artículo recomendado de antes hablábamos del entorno más móvil, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay identificador en móvil? Pero en web, Unified ID sí tiene en teoría un recorrido reemplazando a cookies cuando no haya cookies en Chrome. El problema es que los anunciantes no están tan volcados sobre esta idea, no hay tanta fe en que realmente esta sea la solución y la alternativa y están explorando jardines amurallados propios donde puedan llevar el dato de primera parte a otro nivel. Pues pasando algo muy relacionado, Firefox acaba de lanzar el Total Cookies Protection que complementa un poco lo que anunciábamos hace unas semanas de la prevención de instalación de supercookies en Firefox y ahora con esto básicamente lo que vienen a hacer es que, digamos que ahí empiezan a almacenar únicamente cookies que pueden ser consultadas por cada uno de los sitios. Digamos que hay diferentes cajas, jars en este caso, y ya no hay este único jar o este único caja en la que todo el mundo puede explorar algún interés y utilizar estas cookies en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, vuelven a aparecer cada vez más iniciativas que mejoran la experiencia en teoría y la privacidad de las personas que utilizan este tipo de navegadores. Y, bueno, también muy relacionado con esto que estáis comentando ambos, pero en este caso creemos que encaja mejor dentro del bloque de Zero Party, hay un artículo de Verge bastante interesante que habla sobre Big Tech Detective, que es una extensión complementaria de navegador que podrá bloquear cualquier sitio que llegue a través de direcciones IP de una Big Tech, como puede ser Google, Facebook, Microsoft o Amazon. Bueno, las cuatro que hay, las cuatro de siempre. Y este es un proyecto de seguridad económica que lo que está tratando es de hacer hincapié en los grandes monopolios tecnológicos y que por lo menos tengas más información de la que tenemos hasta ahora y que realmente sepamos de dónde viene esta información. Sí, ya la verdad, me lo instalé, lo probé. ¿Ay, qué tal? Es verdad que es mucho, pues eso, ¿no? Como que lo que buscan es generar un poco más de conciencia, pero a mí me sorprendió mucho que incluso sitios como Hey.com, por ejemplo, que siempre intentan ir en una dirección completamente opuesta a lo que hace Google, tiene alguna redirección a Google, ya sea porque utiliza algún asset o inclusive algo de trazabilidad para poder hacer métricas internas o lo que sea, ¿no? Entonces, es que estamos tan condicionados que aunque quieras ir en direcciones opuestas, pues tienes que acudir aquí, ¿no? Obviamente, en este caso, ellos están con Amazon, pero bueno, Jeff Bezos es inversor de Basecamp, así que es natural, ¿no? Vale, pues en futuro de los medios, ¿no? Por terminar hoy, que vamos a intentar hacer un breve newsroom, es que Twitter ha anunciado ya una función de pago. Ahora que estábamos especulando con si pagas por tus followers o pagas por usar TweetDeck, pues ahora se puede pagar por esta idea de super followers, que si lo he entendido bien es que puedes pagar a quien ponga tweets que te parezcan interesantes. ¿Cómo va eso, Cris? Sí, la idea de, bueno, lo que busca la compañía es que los usuarios puedan ganar dinero con el contenido que generan, sobre todo, pues usuarios que tienen un número muy grande de seguidores, que generan contenido de mucha calidad, pues Casey Newton sería un ejemplo, pues que puedan ganar dinero por hacer contenido en exclusiva para sus seguidores. Bueno, bueno. Sí, sí, o sea, yo creo que por ahí esto va abriendo alternativas, pues para que puedas ofrecer contenido más allá de esos tweets de 240 palabras y ahí está la razón por la que han comprado empresas para hacer newsletters, para hacer audio, para entrar a clubs con conversaciones exclusivas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de.